Hola, hola, bueno, ¿cómo están familia? Bienvenidos nuevamente al canal Cocinando con Mamalu. Hoy vamos a hacer un recorrido por el municipio de San Damiante Xolo. San Damiante Xolo, ¿qué significa? Bien, de gemeno de Quetzalcóatl, ¿sí? Pues ahora sí vamos a empezar a cocinar dedicándole este espacio a este municipio maravilloso. Bueno, pues ahora vamos a hacer dos exquisitos platillos de acuerdo a todo lo que se cultiva en este municipio, ¿ok? Bueno, pues miren, vamos a empezar. Primero, vamos a hacer una sopa de habas a la mexicana. ¿Qué vamos a necesitar? Para esto, ya tenemos aquí, como ustedes podrán ver, las habitas. Es medio kilo de haba, ya está hecha hervida y ya está hecha casi puré. Bueno, ¿qué le vamos a poner? Vamos a necesitar tres nopales hervidos, cortaditos, ya aquí están listos. Y vamos a ocupar una cebolla, tres jitomates y unas ramitas de cilantro. Y esto es, todas las porciones que hoy les voy a dar son para comensales de entre seis y ocho personas. Bueno, pues ya se pusieron su mandil, miren, así uno bonito, así como yo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Miren, para nuestra sopa de habas vamos a empezar con los ingredientes, finalmente picados. Yo aquí tengo una cebolla, pero si no, esto es al gusto, si gustan toda la cebolla o nada más a mitad. Yo en este caso nada más voy a ocupar la mitad de cebolla y le empezamos a hacer. Como podrán ver, ya está sazonado todos nuestros ingredientes. Es la cebolla, los nopales, el cilantro y el jitomate. Entonces, en este momento vamos a proceder, vamos a poner ya nuestras avitas, nuestra cebolla y la cebolla. Las avitas así están espesas, si gustan. Le podemos poner un poco de agua. Como pueden ver, ya están aquí todos nuestros ingredientes con nuestra sopita de habas. Está espesita, si gustan, le pueden poner caldo o agua natural nada más para que se siga sazonando. Esto ya además rompe el hervor y ya está listo. Ah, y no se les olvide que se nos va a olvidar. Pues ya probarle para ver si no le falta sal. Mmm. Están exquisitas. Ay, bueno, pues ahora viene algo tan difícil para mí. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a degustar lo que preparé. Sopa de habas a la mexicana. Mmm. De verdad. No porque yo las haya hecho y yo las prepare y todo. Pero los invito a que aquí hagan esta receta, a que la prueben. Está de verdad exquisita. Mmm. Ay, Dios mío. De peco, de vanidosa y de decir, ay, que está muy sabrosa y todo. Pero de verdad están exquisitas las habitas. Mmm. Muy sabrosas. Muy exquisitas. Muy sabrosas. Muy sabrosas. Muy sabrosas. Muy sabrosas. Muy sabrosas. Muy sabrosas.